Esto es Democracia en Corto. Durante la primera semana de agosto de 2021 sucedieron varios acontecimientos nacionales en materia de democracia, entre los que se encuentran De las 93.597.000 personas que integran el padrón electoral, solo 7.198.000 participaron en la consulta popular del pasado domingo 1 de agosto. Con el cómputo de las 57.077 mesas desplegadas por el Instituto Nacional Electoral, la única entidad que rebasó el millón de votos fue el Estado de México. A pesar de que el porcentaje de participación de 8.1 fue ligeramente superior al promedio nacional, fue la entidad que más votos aportó, representando el 15% del total de opiniones. No obstante, a pesar de las diferencias que existen, consejeros del Instituto Nacional Electoral y partidos calificaron la consulta popular del domingo como un éxito. Pero este éxito se midió de distintas maneras, mientras la oposición y el INE celebraron el triunfo a partir de la organización y la realización de este método democrático, Morena aplaudió que fueron poco más de 6 millones de electores quienes salieron a manifestarse. Por otra parte, el INE informó que entregó al Ministerio Público la urna de una mesa de votación de Orizaba, Veracruz, en la que se detectó la alteración de 1.687 votos, por lo que se contabilizó en ceros. Lo anterior al tratarse de un delito electoral, pues en redes sociales circuló un video en el que aparecen tres personas, dos funcionarios de casilla y una observadora, cortando boletas e introduciéndolas en la urna. Mientras tanto, en el estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles aseguró otra vez que cuenta con fotografías, videos y testimonios que prueban que en la pasada elección en ese estado intervino el narcotráfico. Sin embargo, de acuerdo con autoridades que accedieron a una de las carpetas que el gobernador de Michoacán ha llevado a Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización de los Estados Americanos en Washington no contienen ninguna prueba. La contratación que hizo el Partido Verde Ecologista de México de un grupo de más de 90 influencers, a quien pagó un millón de dólares, ya impactó negativamente en la elección. Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó el triunfo a la Diputación Federal por el Distrito 3, en Zitácuaro, Michoacán, de Mari Carmen Bernal, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. En otras noticias, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron el pasado miércoles 4 de agosto la destitución de su presidente, José Luis Vargas Valdés, debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón, lo que generó un conflicto interno en el Tribunal Electoral, de manera que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, intervino para llegar a una solución. Ante dicho conflicto, se ha puesto en vilo la resolución de 1.203 juicios del proceso electoral de junio, que siguen sin ser resueltos por los magistrados de este órgano. El tema principal es la calificación de la elección federal del pasado 6 de junio, ya que como máximo órgano electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde ese procedimiento. Además de resolver conflictos postelectorales como la multa a los influencers y al Partido Verde Ecologista, así como los juicios para calificar las elecciones de Michoacán y Campeche, entre otros. Incluso hay varios asuntos que se deben solventar sobre multas o sanciones por propaganda gubernamental personalizada e ilegal del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a declaraciones por sus 100 días de gobierno. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, rechazó la ampliación de su mandato, como lo quería el presidente y lo aprobó el Congreso en un artículo transitorio. Saldívar informó que concluirá su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo por el cual fue electo por sus compañeros y compañeras ministros. Luego de mesas de polémica por el transitorio que ampliaba su presidencia dos años más con el objetivo de impulsar la reforma judicial. Esto es... Democracia en corto internacional Cambiando a hechos internacionales, durante la primera semana de agosto de 2021 sucedieron varios acontecimientos en materia de democracia. Colombia La Fiscalía General de Colombia informó que formulará cargos contra el general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones de 104 civiles, entre ellos cinco menores de edad, todos presentados como falsos positivos durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia entre 2006 y 2008, uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos en el país. Brasil Miembros de varios partidos políticos de Brasil solicitaron al Tribunal Superior Electoral exigir explicaciones al presidente Jair Bolsonaro por sus acusaciones sobre un presunto fraude electoral en el país. Tras años hablando de fraude, el mandatario brasileño admitió carecer de pruebas sobre dichas acusaciones. Por ello, 11 partidos presentaron la solicitud para que el presidente explique por qué arremetió contra las máquinas de votación electrónica. Cabe mencionar que los partidos han acusado al mandatario de criticar a la oposición, así como a diputados y senadores que se muestran contrarios a sus intereses. También lo señalan por haber cometido presuntamente numerosos delitos contra el titular del Tribunal Superior Electoral. Perú El actual presidente de Perú, Pedro Castillo, cesó a la cúpula de las Fuerzas Armadas y designó a nuevos jefes en el Ejército, la Marina y Aviación al cumplirse la primera semana en el poder del mandatario. La Defensoría del Pueblo envió un oficio al gobernante solicitando que revalúe las designaciones de los miembros de su cuestionado gabinete con el fin de evitar una crisis política. Venezuela A partir de octubre, se eliminarán seis ceros a su moneda, el bolívar, dijo el pasado jueves el Banco Central de Venezuela, que también comunicó la emisión de nuevas monedas. El anuncio se da en medio de una alta inflación que restó valor al bolívar, dando paso al uso generalizado del dólar. Se trata de la tercera reconversión en Venezuela en 13 años. El fallecido presidente, Hugo Chávez, eliminó en 2008 tres ceros a la moneda. Su sucesor, Nicolás Maduro, hizo lo mismo en agosto de 2018 y suprimió cinco ceros. En total, se han eliminado 14 ceros al bolívar. Estados Unidos El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide la renuncia del gobernador de Nueva York por acusaciones de acoso sexual. Opinó que el representante Andrew Como debería dimitir a la luz del informe de la Fiscalía, el cual acosó sexualmente a varias mujeres, en su mayoría empleadas y ex empleadas. Esto fue Democracia en Corto. Producción y coordinación, Fabiola Franco y Sofía Ramírez. Voz y edición, Janet Silva. Guión y equipo de apoyo, Samaria Andrade y Fabián Guzmán.